Tenemos que coger agüita, sensor de movimiento y evento paranormal, así que el sensor me los llevo. Yo he pillado el sensor, ¿vale? Ok. El agua, guau. El agua es un coñazo, tío. Tenemos objetivos jodidos, y luego el evento paranormal, que eso también... Nada, el evento realmente y el sensor se puede hacer fácil. El problema es el agua, tío. Cuando sales aquí nunca lo haces, macho. Escuchadme, si me muteo ya sabéis por qué. Ok. Yo aviso de antemano. Porque la mama está ahí, pa, pa. No, al revés. A mí me va a pegar pa, pa en la cabeza, como de mucho por culo volanose. Vaya aburrido. Y el azabashe, el azabashe es un gola más. ¿Decías algo? No. No. Ah, vale. Este sí, guasabashe, no tengo... eh... temperatura. Sigue mi culito, hermoso. Arriba vamos. Por aquí no tiene pinta, eh. Aquí hacen 20 grados. Está todo bugueado, tío. Los sonidos aquí de las puertas. ¿Alguien ha cerrado una puerta? No. No, no, he sido yo, he sido yo. Ah, vale. Literalmente me he chocado con ella. Vale, vale, vale. Acabo de escuchar algo moverse por aquí, pero bueno, esto es la prisión y me imagino cualquier cosa. Hostia, ¿tú sabes lo que molaría? El tablero de la guilla, tío. Ah, hay que hacerlo eso. Estaría guapísimo, tío. Todo normal la temperatura en las ocho. Aquí está a 20 de temperatura, literalmente. Eh, eh, aquí, 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 5 grados. El hueso. El hueso, el hueso lo tengo. El comedor aquí, en el comedor, eh. ¿Comedor? Joder, el comedor es grandísimo. Puh, aquí nos ha vuelto a tocar otro sitio grande, tío. ¿Dónde está el comedor? Aquí, aquí. Vale, vale. Escucha, el hueso está en la puerta esa donde está el cártel de resbalado. El hueso está en ese baño, ¿vale? Vale, 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 vale. Perfecto. Hay que tenerlo en cuenta. Al final vamos. Ahora vamos a por él. Vamos a ver... Vamos a ver qué pasa aquí, tío. Esto tiene pinta de temperatura baja, eh. No, 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 no. Cuatro grados, tres grados. Cuatro grados. Eh, cuatro, cero. Dos. Cero con siete. Esto es bajo cero, eh. Uno, tres... Puta madre, que es acusarlo aquí. Esto es un bajo cero, eh. Esto en cualquier momento nos va a dar un bajo cero. Mira, voy a hacer una cosita. Cesar de movimiento lo voy a meter aquí, eh. Uy, un menos uno. No. Menos cero. Menos, menos, menos. Vale. Menos uno aquí. He plantado el sensor aquí, eh. Voy a ir a por la cámara. De eso también. El libro está justo en el pasillo enfrente. Menos dos. Menos dos. Vas tú a por la cámara, ¿no? Vale, pues... Haz tú el hueso. Sí. Y... Voy a llevar yo cámara de vídeo. Y llevo también linterna para mirar si hay huellas o algo. O llevo sal. Mmm... ¿La sal lo pide? Bueno, pero por si acaso cuenta como... Como dinero después, ¿no? Sí, sí. Si la haces foto creo que saca... Sí, sí. Se saca dinerito. Bueno, ya hemos confirmado la temperatura, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Vale, vale. Menos cero había. Perfecto. Como... Escuchad. Como no haya... Como no haya orbes nos podemos asustar, ¿vale? ¿Ha puesto cámara? Puede ser demonio. No. Hostia, no jodas, loco. Pero vamos, que el comedor creo que puede tener... Hay, hay, hay orbes. Hay orbes. Hay orbes. Vale. Confirmamos. Otra vez lo mismo. Ente, pesejure. Orbes... Parece que no hay más fantasmas de verdad. We are dactilares ya no hay, ¿no? O sea, descartadísimo. Vale. ¿Qué hay, entonces? MF, Spirit Box... Aquí no Spirit Box. Necesitamos MF, Spirit Box... Y... MF, Spirit Box... O Escritura, ¿no? Escritura, sí. O Escritura, ¿no? Sí, eso mismo. MF o Spirit Box. O Escritura. Una desastre. Vale, vale, vale. Perfecto. Tenemos la temperatura bajo cero y ya, ¿no? Y... Orbes. Otra vez. Ok. ¿Te comunicas a Zola o en conjunto? A Zola. Joder, macho. Como el otro. No están saliendo las mismas. Esto es lo que pasa siempre, tío. También lo he visto en YouTube. Que cuando tú coges dificultades muy altas, como que hay muy poca variedad de fantasmas. Pues antes no se ha salido demonio. Sí, no. Pero que... Que... Se rige siempre a demonio... O... Pesadilla... ¿Sabes? Demonio nunca ha salido hasta ahora. No. A mí me salió... Eh... Ah, no, no, no. Pero sí, no salió ayer que lo grabé y todo. ¡Hostia! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando alguien... ¿Qué es eso? ¿Escuchaste? Sí, sí, sí. Han abierto una... O cerrado una... Pero muy, muy fuerte, eh. Como... Sí, sí, sí. Bastísimo, eh. ¿Dos veces o no? Sí, sí, sí. Dos veces. Eh, ha cerrado la puerta. Madre mía. Pero sí que eso no fue fuerte. Voy a ir a hacerle la foto al hueso. Demonio no se ha salido antes, lo que pasa es que ha sido una de estas partidas en las que ha echado a alguien. A todos. No, 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 no. A John, que es que una vergüenza. Y a Miguel también. Es verdad, a mí me chope. Porque roban conexión. Sí, sí tengo más megas que tú, estúpido. Vean, estás ahora botando. Porque roban conexión. Ok, ya tenemos el hueso. A ver, ¿por dónde es? Por ahí no. No, 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 ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Este va a fútbol latido. Así es. Así es cuando está dormido. Ah. Yo soy sonámbulo. Ah. No ha escrito. Cuando dice ni, no, ni, no, ni, ya está dormido. Hello. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? Hola, ¿qué tal? ¿Puedo oír? Hola, buenas. ¿Me haces una señal? Please, help me. Paso, paso, paso. Paso la señal. Eh, muy buenas a todos. Por favor. Uy, está al fondo. Es fantasma. Creo que está al fondo. Pero más al fondo. Porque el loro aparece de allí. Sí, no, pero vete tú allí y que después no te coja. Allí, más al fondo, más al fondo. Más, 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 más. No, por ahí no. Sigue de frente, sigue de frente, Miguel. Sí, no. Para atrás, para atrás. Aquí, ¿no? Más, sigue, sigue. Tú sigue, tú sigue, no pare. Sigue. Sí, sí, seguro que voy allí para que empiece a parpadear. No lo veo. No lo veo. Seguro que está. Hola, buenas. Alguien por aquí. Hola, buenas. No, no. ¿Qué dices? Este es lo que quiere que nos salgas de eso y estemos allí. No, que está ahí el Orbeck. Ahí estará seguramente. Ahí ya ves por manera. Escúchame, movemos las cosas. ¿Hay alguien aquí? Es que estáis en la entradita y está... Mira. Aparece en esa mesa desde el fondo. Hola, buenas. Hola, buenas. Aquí Jairo comentando. ¿Ves? Aparece en esa mesa. ¿Por aquí? A ver, ahora voy. A ver... Voy a ir. Espérate, espérate. Voy a soltar esto aquí. Mi incienso. La Orbe... Jairo, sigo el resto. Por la última mesa que sí has hecho. Mira, voy a dejar un... Una... Una ahí, eh. Esto, esto, esto. Derecha, derecha. No, izquierda. Izquierda, izquierda. La siguiente. Es la de la esquina. Ajá. Esa. En esa mesa. Ahí. Ahí hay una... Vale, es aquí al fondo. Vale, estoy moviendo las cofas, vale. Las estoy metiendo más para dentro. ¿Hay alguien aquí? Aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí, esto no detecta nada. ¿Quién viene por ahí? John. Estaba yendo para allá. ¿Tú estás todavía en el coche? Bueno, camión. Yo... Yo sí. Pues me van a sonar a los mocos. Sí, sí. El hombre maceta activado. Si con la silla. Si quieres te dejo el micro abierto para que deleites como me suenan los mocos. No, ya va. La sonata para ti. Te la dedico. A ver, escuchad. Si por algún motivo nos ataca, tenemos esta sala, pero tenemos los tres, ¿vale? Bueno, la sala. Mira. La sala. Bueno. La sala. Bueno, señor. Me gustaría un café solo. La famosa sala. Ah, no, pero aquí estamos separados, ¿no? Eh. Pues vamos a escondernos aquí, venga. No pasa nada. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Uy, no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. NF Niver 5. Confirmamos. Confirmadísimo, tío. Vámonos, ya está. Ente. Es un Ente. NF Niver 5, tío. Ha pasado, ha pasado. Sigue ahí. Sigue ahí. Se mueve, se mueve, se mueve. Cuidado. No, no. Aquí no viene atacando porque no parpadea. Pues estaba todavía presente por ti. Porque me presente esta. Pero yo me voy. A todo esto. Tenemos todas las misiones hechas, ¿no? No tengo ni puta idea. Yo no voy a preguntarlo. El de movimiento le van a dar por culo si quiere. El Ente traspasa encima, ¿no? ¿El de la silla? ¿Cómo va? ¿Y yo? Coño. Que era al revés. Jejeje. El de la silla, ahí va el tío. Píralo. Píralo. Jajaja. Te asustes algún. En la basura esta. Hostia, qué bueno, tío. No estoy usando los mocos. No puedo ya. Espérate, eh. Que voy a meterle aquí. Es un Ente. Qué show, tío. Partida express, eh. ¿Qué nos falta por hacer? Agua sucia. Pues el agua sucia, eso se va a hacer mañana. ¿Se ha cargado a Jairo? Sí. Se ha murió. Pero acúchame, que fue directo a por él, eh. Siempre mueren los buenos. ¡Pesadilla! ¿Cómo que pesadilla? A ver. No jodas. ¿No dijeron MF5 confirmado o qué? Hombre, lo dio justamente cuando respawneó en toda cara. MF5 confirmado dijo un negro. Confirmadísimo dijo, así. No, no, mira. El objetivo 3 que he marcado yo en... Ah, no, no, no. Esto no. Espérate. Pero... El NF lo dio segurísimo porque fue al respawnear encima mía. Bueno, tú estás grabando, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Pues se puede ver. Vale, vale, vale.